hola amigos de youtube, acá encontramos un pichón de carpintero negro tenía los ojos pegados, lo encontraron los niños no veía nada, tenía los ojitos pegados los dos ya lo limpiamos, así lo liberamos voy a mostrar donde está el nido, se cayó de ahí ahí se alcanza a ver ya vamos a hacer la liberación ahí lo liberamos de nuevo a su nido